Ya me cansé Que no me acarices ni con la mirada De ser en tu cara tercera almohada De ver que el futuro se va haciendo flaco Y saber que la vida no es más que un rato Y sentirme mujer porque lavo los platos Ya me cansé De decir que te amo y ver que estás dormido De serte una ser especial y ver que te has ido De ser una madre casa y nada más Con la diferencia del siempre y el jamás Y hasta sentirme feliz cuando te vas Detrás de mi ventana Veo pasar el destino Disfrazado de asesino Una noche acarganados De este intrato Con tu vino Detrás de mi ventana Se me va la vida Contigo Pero sola Ya me cansé De ser para ti como cualquier camisa Que se plancha Que se plancha y se arruga Al compás de tu risa De ser un objeto más De ser un objeto más en tu casa Como un trapo, una silla, una simple taza Y que tú ni te enteres De que es lo que pasa Detrás de mi ventana Veo pasar la mañana En la espera de la noche El escapo, el escorre Para que esta te provoque Tu fallida Anciedad Detrás de mi ventana Veo pasar el destino Disfrazado de asesino Por la noche acarganados De este intrato Con tu vino Detrás de mi ventana Se me va la vida Contigo Pero sola Solo 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 No olvides suscribirte al canal para que veas todo el contenido de Tierra Brava. No olvides suscribirte al canal para que veas todo el contenido de Tierra Brava.